Primo Nando Con mi negra gozando Con mis amigos parrandeando Ay Primo Nando Con la amante en el hombro Con mis amigos parrandeando Bailando Con mi nena rubiando En la plaza gozando Bailando Con mi negra gozando Con mis amigos parrandeando Ay Primo Nando Quiero amanecer Quiero amanecer Amanecer regozando, contigo quiero amanecer Como si no hubiera un mañana, como si no hubiera un después Quiero amanecer, contigo quiero amanecer Que la vida es una sola y no me la quiero perder Quiero amanecer, contigo quiero amanecer Todas mis gente vacilando, mis amigos parrandeando la vida Quiero amanecer y amanece en Lima, amanece allá en Bogotá Sale el sol en Nueva York, pareto y la casa se va y para Quiero amanecer, contigo quiero amanecer Se va, quiero amanecer